Muy bien, vamos a recibir a integrantes de una agrupación que desde hace años viene organizando la Peña de la Torta Asada. Y la verdad que se ha instalado esta fiesta ya como una fiesta clásica para este mes. ¿Siempre se hace en septiembre? ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien. Mario, Fabi, Nelson, todos, ¿eh? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegra, estamos cerquita ya, ¿no? Sí, sí, ya, el sábado. El sábado. Nelson, contame, ¿cómo se están preparando? Bueno, la verdad que... En esta que es la octava edición, me decía Mario, hoy, antes de empezar. Así es, la octava edición, luego de la pandemia, el año pasado... Hubo dos años que no se hizo, ¿no? Exacto, el 2020 y 2021 nos estuvimos con la Peña y el año pasado volvimos con un éxito rotundo, podemos decir, la verdad que quedamos muy... Claro que sí. Todo lo que se reactivó después de la pandemia fue exitoso, ¿no? Sí, sí. Porque tuvimos todos una gran necesidad de salir otra vez, ¿no? Exacto. Sí. Así que, bueno, ahora ya estamos a dos días. A dos días. Con toda la ansiedad, porque además, como organizamos la Peña, también estrenamos cuadro, estrenamos ropa, así que tenemos como una doble carga emocional, por así decirlo. Ha ensayado mucho. Sí, venimos desde marzo ya cuando arranca el año, comenzamos ya con el cuadro nuevo y a su vez en paralelo con la organización de la Peña. ¿Cómo está conformado el grupo en este momento? ¿Han tenido bajas, altas, se ha incorporado gente, Mario? Y siempre por ahí, bueno, algunos por ahí van dejando, algunos se van sumando también, así que bien, 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 Armando. Hoy somos 15, creo. 15 en total. 15 del ballet. Bien, bien, bien. Fabi, ¿cómo andás? Bien, ¿vos, Claudia? Bien, todo muy bien. Bienvenida. Bienvenidos a todos, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Contentos, ansiosos, nerviosos, preocupados? Creo que hoy es una mezcla de emociones de todo un poco. Cada año esta Peña es un desafío, porque más allá de que estamos en la octava edición, todos los años tenemos esta organización, tenemos toda la complicación de lo económico, de la organización, de poder llevar adelante esta Peña que es tradicional en el pueblo, pero que no es... Tradicional, claro. Empezó en el 2014, ¿no? En el 2014, sí, sí. Pero que es... Y han estado recorriendo distintas instituciones. Bueno, yo me acuerdo que alguna vez visité la Escuela 57, han estado por la 31 también. Creo que la Escuela Católica también. Sí, sí. Por supuesto, siempre agradecida a las instituciones que nos abrieron su espacio en la escuela y después nos fuimos al Salón de la Colectividad por una cuestión de espacio, porque la Peña fue creciendo. Claro. Y ya la gente últimamente quedaba parada, quedaba afuera o iba hasta la puerta y ya no teníamos lugar en lo que eran los patios de las escuelas, que más allá de que son grandes, para una Peña que iba creciendo, gracias a Dios, como la nuestra, nos quedaba chico el espacio. Muy bien, muy bien. Y muchos en Ramírez conocimos la torta asada gracias a ustedes, ¿no? Realmente. ¿Saben eso? Sí, 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 incluso... ¿Y quién la conoció primero, del grupo? ¿De dónde nace la torta asada para instalarla aquí en Ramírez como una fiesta clásica, tradicional ya? Tradicionalmente hay algunos de los primeros que estuvieron en la torta asada, pero tenemos también otros que dejaron este legado de la torta, que está Sebastián Herbel, está Velázquez, el papá de Fabricio. Sí, Félix. Félix en su momento, Gladys, Coma, que estaba nosotros en el grupo. Sí. Era un grupo que había instalado esta tradición, digamos, y después nosotros junto al ballet tomamos lo que fue la Peña. Así que fue una idea en conjunto de gente de la ciudad que pensó en hacer algo para Ramírez. Muy bien, muy bien. Nelson, te interrumpí, ibas a decir algo. Sí, ahora me olvidé de clavar lo que iba a decir. No, no, iba a decir que nosotros durante el año, todos los domingos, un domingo por mes mejor dicho, estamos haciendo la venta de la torta asada, que incluso la gente se acerca con el mate ya para quedarse en el parque, pero siempre pasa a comprar la torta. ¿Y dónde? ¿En qué lugar? Siempre estamos en el parque Evita, el parque de frente a la terminal, y como siempre es una arteria de la ciudad, siempre hay gente que está de paso. Por eso siempre hay gente. Gente de afuera que como que llama la atención a ver qué estamos haciendo. Algo están vendiendo, entonces se acercan. ¿Y esto qué es? ¿Y ustedes estuvieron el domingo pasado, creo? El último domingo que estuvimos fue el 13 de agosto. Claro. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Sí, vendimos todas. Gracias a Dios siempre la gente como que espera, ya la hacemos una vez al mes y se espera para ir a la torta. Ya están preguntando siempre cuándo es la fecha de la próxima venta de la torta asada. Claro, claro. ¿Y cuál es la receta de la torta asada? ¿Cómo se prepara? ¿Quién sabe? ¿Hay alguno presente aquí que es el encargado de la elaboración de la torta asada o no? Y todos estamos, digamos, en el proceso de elaboración. Después de tantos años, por ahí ya agarramos la mano por ahí, pero no tienen ningún secreto. ¿Es harina y agua? Harina, agua y sal. Y nada más. Y grasa, nos lleva mucho. Y en vez de frita, como la torta frita, a la parrilla. A la parrilla, sí. Claro, perfecto. Es la mano nomás. Es la mano. ¿Y cuántas van a elaborar para el fin de...? Y 300. ¿Trescientas? A vender 300, sí. 300 tortas. Muy bien. Este año viene complicado a la mano con la economía, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Esto los ha afectado? ¿Los ha impactado? Y siempre por ahí, como decía Fabi, parece un sacrificio tratar de llevar a cabo una peña desde los números artísticos, contratar números artísticos, invitar ballet, y bueno, todo el tema de la organización. Pero para ahí, como siempre decimos, esta peña, más que nada, es para eso, para mostrar, para mostrar que somos un grupo de Ramírez, que sigue vigente año a año, y poder mostrar lo que hacemos, que es lo principal y el objetivo. Y mantener viva la tradición. Sí, señor. ¿A qué hora arranca? 20, 30 horas. 20, 30 en el Salón de la Colectividad. Así es. ¿Y quiénes actúan? ¿Cómo va a ser el cronograma de presentaciones este año? Y bueno, tenemos los artistas ballet locales, Nuevas Raíces, Revolución Federal, ballet de Paraná, de Diamante, de Viale y de Asinca. Eso es lo que sería baile, tema ballet. Sí. Y bueno, para ahí los músicos. Los músicos, bueno, va a estar visitándonos nuevamente Joana Caraballo, que ya estuvo en una edición anterior. Los hermanos Benedetich, de la ciudad de Rosario, viene Grupo Tus Amigos, que fue consagración en el Festival de Chamamé 2022. De Crespo, Tierra Nativa, Amigos del Bar, y de Paraná, Tierra Nativa. Así que, una cartelera bastante... Importante. Esto termina a la madrugada, al domingo. Sí, 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 calculamos, tipo tres seguramente. Tres, bueno, está bien. Depende de las ganas que tenga la gente de bailar. Habrá cantina, por supuesto. Sí, 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 cantina, un buffet. Vamos a estar ofreciendo siempre, bueno, choripanes, torta asada, obviamente, papa frita y pizza. ¿Y ustedes, el ballet, cuándo actúan? ¿A la medianoche? ¿Más o menos? Sí, sí, está con el horario central. Número central, claro que sí, como corresponde. ¿Y qué compromisos tienen este año de aquí a diciembre? Y por ahora, no, no estamos más que nada los abocados para ir con el cuadro nuevo de este, como para prepararlo y empezar a salir. Claro, convengamos que de las peñas del año, nosotros seríamos como la primer peña que empezamos en esta temporada o época, y después se empiezan a sumar las peñas locales, que ahí es donde empezamos a... Sí, claro, y después arrancan los festivales, así que ya hice bien... Es como que de septiembre en adelante es lo más fuerte en peñas y festivales. Enero, febrero, marzo, sí, está ahí más o menos, ¿no? Para no dicamos, prepararlo nuevo y otra vez. Seguro, sí. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Entradas? Entrada voluntaria. ¿Voluntaria es? Sí, 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 sí. Ya hace unos años elegimos esta modalidad como para que toda la familia pueda asistir. ¿Va a haber una urna allí en la boletería, en la entrada? En la entrada de una urna, y a su vez le entregamos un numerito para que participe de los distintos sorteos que hay durante la noche. Bien, han recibido colaboraciones. Ya que mencionó los sorteos, sí, queremos agradecer a todas las empresas, comercios y marcas que se sumaron desde lo económico con las publicidades y con los obsequios y presentes para los sorteos que también son necesarios para llevar adelante este evento. Seguro. Así que muy agradecido a las empresas locales y a las empresas de la zona que está difícil la situación y que de todos modos se han sumado. Qué bueno. Chicos, qué trabajo, ¿no? Qué sacrificio. Hace semanas, ¿no? Meses que vienen organizando esto. Sí, sí, sí. Terminó lo del Ramírez Festeja de nosotros. Mirá, marzo. Y de ahí ya empezamos a reunión. Más que nada, obviamente, confirmar fecha, las actuaciones de los artistas que tienen que, ¿cómo es? Es reservarlos con tiempo, coordinar, confirmar. Sí. Pero, bueno, es un sacrificio lindo, digamos. Bueno, felicitaciones, que sea un éxito, suerte. Mirá, hay actividades que este año se van a suspender, como la fiesta de la juventud, por ejemplo, que anunciaron los chicos el otro día que no se va a hacer. Quizá organicen algo para noviembre, pero ya descartamos el desfile de carrozas y muchas otras actividades. Y está complicada la cosa, ¿no? Sí, sí. Está complicada. Aparte, me decían desde la organización de la fiesta que, a contrario de años anteriores, y es algo totalmente lógico, los artistas ya no los podés contratar con tiempo porque no sabés cómo va a estar la cosa en el mes de noviembre, por ejemplo, cuando se realiza la fiesta, ¿no? Por eso mismo, bueno, invitamos con gran sacrificio, invitamos a la gente que participe, que venga, que es una entrada de colaboración, voluntaria. Siempre, bueno, con el objetivo, obviamente, de los recaudados para poder volver a realizar la peña el año siguiente, ¿no? Totalmente. Y como siempre decimos, demostrarnos y darnos a conocer y que la vez siga vigente. Totalmente. ¿Algo más por ahí? Por ahí, la gente que siquiera llevar sillones para estar más cómodo, no hay ningún problema porque el salón es amplio, va a estar calefaccionado, así que van a estar cómodos. Bueno, Fabi. Nada más esperarnos el sábado. No me dijeron el cuadro que presentan. Ah, sorpresa. Ah, sorpresa. Tienen que ir a la peña para ver. Pero ¿por dónde viene la cosa? Viene por... Por el lado del norte, por el lado del sur. A ver, vamos al norte, en el año anterior hicimos un cuadro sudeño, así que a este año vamos. Norte, noroeste, ¿por ahí? Ajá. ¿Tipo Santiago del Estero? Medio cerca. Cerca. ¿Salca? No, ahí está. Bueno, por el lado de la Zamba, las Chacareras, por ahí viene la cosa. Muy bien. Chicos, que sea un éxito, ¿eh? Gracias por la niña. Gracias, Claudio. Gracias. Muchas suerte. Gracias. Mucha suerte y a disposición. Pausa cortita, ya seguimos.